Nicki Nicole marcando territorio en la última publicación de Peso Pluma en donde él estuvo compartiendo que se encontraba disfrutando de sus amigos en Medellín, Colombia. Pues la Nicki Nicole anda con todo amigos, con esto de marcar territorio y obviamente para no perder a Peso Pluma y es que la Nicki Nicole amigos se ve que es una chingona y que no se deja. ¿Por qué? Porque hasta Anita le estuvo comentando a Peso Pluma, obviamente la Anita haciendo toda una arrastrada queriendo llamar la atención de Peso Pluma y es que después de lo que sucedió en el show que se estuvo presentando con Peso Pluma, desde esa vez no se ha visto que Peso Pluma le comente ni le responda los comentarios que Anita siempre le pone en las publicaciones que Peso Pluma pone y que pues no le hizo caso al comentario que Anita estuvo poniendo, él ignoró completamente a Anita porque Anita había puesto ese comentario primero que la Nicki Nicole. Obviamente Peso Pluma le tenía que hacer caso a su reina hermosa, como pueden ver ahí estaba el comentario de la Nicki Nicole, bien rifadísima, ella haciendo toda una empoderada y sabiendo el lugar que tiene con Peso Pluma le fue a comentar pues para que, pues obviamente pues ahí que la Anita andaba entrometida comentando la Peso Pluma pero obviamente Peso Pluma ni le hizo caso ni tan siquiera le dio like al comentario que Anita le había puesto, así que ¿qué opinan ustedes? ¡Qué opinan ustedes!